¿Qué es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle? Para que empezara junto con los rectores de las tres instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín, un estudio para que podamos avanzar de cara a alcanzar la gratuidad para el acceso a la educación superior. Este estudio está muy avanzado, lo tenemos preparado y lo estamos concertando con los rectores y sus equipos. Ahora, dadas los efectos que tuvo la pandemia del coronavirus en las familias y por lo tanto en nuestros estudiantes, se buscó la manera de resolver la garantía de la permanencia y continuidad de nuestros estudiantes en los programas que vienen realizando. Por eso estamos resolviendo inquietudes. Por esa razón se han habilitado un conjunto de mecanismos para atender a los estudiantes y a sus familias con respecto a todo el procedimiento de matrícula. Las tres instituciones y Sapiencia hemos habilitado canales de comunicación y de atención a los estudiantes y a sus familias. Les invitamos a que consulten los portales de las tres instituciones de educación superior, esto es el Colegio Mayor de Antioquia, el ITM y el Pascual Bravo, al igual que el portal web de Sapiencia, en donde podrán encontrar información complementaria que les guíe para que este beneficio a la alcaldía se materialice.